Le vamos a mostrar esta nota que hicimos donde usted va a poder ver un robo en el mismo momento en que se producía. La actuación de los ladrones vista con cuatro cámaras, para que no queden dudas, filmado en un negocio. Véalo cómo trabajan. Hemos tomado nosotros la precaución de tapar un poco las caras de los protagonistas porque nosotros no tenemos la posibilidad de mostrarlos porque sería, es posible que podría ser un delito. Pero mostramos el accionario. Fíjese, en la nota estuvimos allí y después lo comentamos. Lagarto, nos vinimos hasta la calle Duarte Quiroza, al 2200. Estamos ubicados dentro de un negocio que venden productos informáticos porque el pasado martes, después de las 7 de la tarde, ingresaron tres delincuentes aquí al local y se llevaron, entre otras cosas, notebook y tablet. Estamos con uno de los encargados del lugar, Álvaro. Contanos qué pasó. Bueno, ingresaron los tres delincuentes, hicieron pasar por clientes y cuando vieron que el local estaba más o menos vacío, se entraron y entraron a robar. Al final salieron los chicos con un arma de fuego. Y siguen robando negocios. Los chicos los han visto en otro local porque, por la filmación, como compartimos la filmación, bueno, han visto uno de los delincuentes ya robando el otro local del centro y eso le da mucho miedo a los chicos. Necesitamos que la gente los reconozca, bueno, o escracharlos para que no nos sigan molestando, no sé, o por lo menos a ver si la policía los puede agarrar. ¿Has hecho la denuncia de la policía que te dijeron? La hice anoche, sí. No, la policía, bueno, hace su trabajo, ¿qué puedo decir la policía? Lo espectacular, digamos, del robo es que está todo filmado, Álvaro, ¿no? Sí, sí, está todo filmado, sí. Nosotros hemos cambiado el equipo, se ha convertido mejor que en el anterior, porque tenemos un equipo más... que no filmaba también las caras, tenemos uno que tiene mucho más definición por ese tema, porque también queremos que si alguien nos quiere hacer daño, bueno, por lo menos sabe quién es. ¿Cuánto tiempo estuvieron las delincuentes acá dentro del local? Cuatro o cinco minutos estuvieron. Quizás un poquito más de tiempo, pero estuvieron dando vueltas. rodando el local y viendo cómo iban a trabajar. ¿Qué productos se llevaron y más o menos cuál es el monto? No, no ductables y la plata de la caja. ¿Está abierto? Sí, más adentro, ya. ¿Ahora, chicos? ¿Está complicada la zona? Y es la percepción que hay, pero bueno. ¿Qué es lo que estoy haciendo en todo Córdoba? ¿Ahora de todos los robos, Álvaro, en algún momento pensaste en cerrar este local? ¿Cómo darte a otro lado? Sí, ¿y qué vamos a hacer? ¿Es algo que vivir? ¿Más que más sobrevivimos? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Bueno, tomado con cuatro cámaras, el robo. Impactante. Este es parbajo absoluto. Sin ningún tipo de problema. Además, se le ve... Poné un poquitito de nuevo, hay una parte... Mirá, ahí abren la caja. Esa es la caja, una cámara aérea que tienen allí. Te roban todo. ¿No tienen problema en dejar las huellas digitales? ¿Ningún problema en dejar huellas? Nada. ¿Mostrar la cara? No tienen ningún... Mirá, está revolviendo las cajas. Ahora van a ver... Eso ocurre detrás del depósito. En el depósito, ahí están las chicas. Viene amenazada por este otro delincuente. Escuche. Vení acá, acá, vení. Levanta las manos. Relícete, está allá. Si te pones loca, no tienes problema acá. ¿Escuchaste? Mirá, te muestro, te acabo. No quiero problema en serio, te digo yo, eh. Dando vueltas, rondándolo acá, te están viendo cómo van a trabajar. ¿Qué productos se llevaron y más o menos cuál es el monto que se han llevado? ¿Está abierto? Sí, más adentro, ya. Adiós, chico. Bueno, a ver. Y ahí se van, ¿no? Sí, ahí se van. Estás haciendo todo cordo. ¿Cuántos eran? ¿Tres o cuatro? Ah, ya de todos los robos a los... ¿En algún momento pensaste en encerrar este local o menos? Tres, tres. Eran tres. Llevan las cajas, ni un drama, salen tranquilos. Llevan la caja, todo, la plata. Y ahí se va, mirá. O sea, la impunidad total. Y un desparpaco absoluto. Ahí se van. Llevan la puerta. Mirá, ¿este otro qué es? Bueno. Bueno, ahí está. Pobrísimo. Yo ayer cuando vi, digo, tremendo. Tremendo. Además, cara... Pobre chica. Cara descubierta. Cara descubierta. Le mostró el arma, dijo, mirá, está cargada. Está cargada, es que no te mato. Es como si no tuvieran problemas. No, no, no. No tuvieran miedo a ser detenidos. Nada. Dan la imagen de que están actuando con absoluta tranquilidad. Y lo vieron ustedes. Se metieron por todos lados, fueron, salieron, entraron, se fueron tranquilos. Y se percataron y se molestaron en saber si había cámara de seguridad. ¿Se sabe cuánto tiempo estuvieron dentro del local? Porque parecía como que revisaban las cajas tranquilos. 15 minutos, 15 minutos más o menos habrán estado. 15 minutos más o menos habrán estado. La verdad que si este... Terrible. A mí me da... Me pone la piel de gallina. Primero por la frialdad de estos chicos. Y la impunidad de estos chicos. No tienen ningún problema. La de fachate, no tienen... Tremendo. No muestran la cara. Tremendo. No muestran el arma, muestran, tocan todo, dejan toda la huella. Dactilares, dactilares. Sin ningún tipo de problema. Tener cuidado, la verdad que... Bueno, le queríamos mostrar esto porque la verdad que era... Estremecedor. Testimonio estremecedor. Obviamente que la policía ya tiene el video y me parece que va a ser muy fácil la detención de estos chicos. Chicos jovencitos, ¿no? Jóvenes. Muy jóvenes. Y bastante bien vestidos. Sí, claro, pasaban como clientes, pero muy jóvenes. Muy jóvenes. Muy jóvenes, una pena, pero por los chicos.